Tiene los ojos verdes y con esas pesquitas Me gusta como manuchao, da como pasarlo con luz Lo que se ponga todo le queda bien Pero si lo vieran en los Calvin Klein Pa' todo el mundo van a conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije same, same, same Bam, bam, viran, bam, bam Dime que ahora sale y yo te paso a buscar Bam, bam, viran, bam, bam Llevo ropa y tengo ganas pa' me vas a quitar Bam, bam, viran, bam, bam Dime dónde caigo y yo te paso a buscar Bam, bam, viran, bam, bam Llevo ropa y tengo ganas pa' me vas a quitar Va a bajar la guardia Que te quiero ver más allá Baby, tú me encantas Mejor hablemos de algo que no se pasa Eres un 20 del 1 al 10 Tu físico me hace feliz siempre Pero solo por lo que no se ve Es que me quedo cuando me bailas así Dime que ahora sale y yo te paso a buscar Bam, bam, viran, bam, 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 bam Quiero verte de nuevo mandarlo a ocasión Bam, bam, viran, bam, bam Dime que ahora sale y yo te paso a buscar Bam, bam, viran, bam, 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 bam Bam, 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 bam Gracias.